Bueno, buenas tardes amigos, amigas, autoridades, muchas gracias por venir, por venir a compartir conmigo este momento tan especial que todo autor, todo escritor, pues siempre sueña la primera vez que lleva a cabo una novela, que a veces es el género quizá más complicado de llevar a cabo porque te requiere mucho tiempo, mucho sacrificio y mucha atención, pues este es un momento para mí muy especial estoy muy ilusionado de teneros a todos conmigo y os doy las gracias por venir Bueno, como habéis visto el tráiler de la novela, pues la historia de Ana y de Samuel Transcurrió en un pueblecito pequeño del Pirineo Liridano que se llama Spot Spot es un municipio de la comarca catalana del Pallar Subirá Está situado en el valle de Spot, al este del río Nuguera Pallaresa Es una de las entradas al Parque Nacional de Aigüestortes y el lago de San Mauricio Dentro de su término se encuentra el macizo de Als Encantats La iglesia parroquial está dedicada a Santo Yugaia Se trata de un pequeño edificio de planta única La torre del campanario es cuadrada con cobertura piramidal Se conservan también los restos de la llamada Torre dos Moros Una antigua torre circular destinada a la defensa El número de habitantes tensados en la actualidad es de los 172 Pues bien, en ese pueblo, en esas montañas, en esos bares, en esas calles En esas esquinas, junto a ese río Caminaron juntos Ana y Samuel, que son los protagonistas de la novela Y sentados en ese banco, junto a la puerta de casa de Ana Conversaron muchas noches ¿Sabes que no he podido adivinar todavía por qué nunca se apaga la luz de las estrellas? Quiero decir, sé que son estrellas y que se apagan muchas de ellas Pero cada vez que miro al cielo me parece que veo una masa encendida Yo tampoco lo sé Pero sé que no hay nada en este mundo Que me guste más que observarlas contigo desde este rincón del pueblo Mira, ven aquí Mira aquella de allí ¿Cuál? ¿Hay tantas? Aquella que no es ni muy grande ni muy pequeña Aquella que no brilla demasiado Pero que tampoco le hace falta brillar más Ana, no puedo saber a cuál de ellas te refieres Da igual, ella sabe que la estamos mirando, ¿la ves? Me gustaría saber cuántos años tiene Quizás miles o millones O quizá nace ayer No sé Es curioso Debe estar pensando cuándo se apagará su luz ¿Crees que estará muy lejos? Supongo, muy lejos Demasiado como para poder llegar a ella Qué va, dame tu mano ¿Para qué? Dámela Ahora mira fijamente el final de tu dedo índice Y elévalo poco a poco hasta alcanzarla ¿Ves que la puedes tocar? ¿No lo ves? Ana, yo solo sé que si te acaricio puedo tocar tu piel Tan suave y pálida como siempre O rozar tu pelo negro, liso y brillante Esa estrella está demasiado lejos ¿Cómo me sentirás si un día no estoy contigo? El tacto de tu piel y de tus manos se ha quedado grabado en mis manos ¿Y cuando el recuerdo de tu piel olvide la imagen de mi rostro? Por ti tendrá buena memoria Bueno, pues esa era la historia del amor Supongo que estáis pensando que estoy desvelando demasiado de la trama Pero no En absoluto Porque cuando empieza la novela Ana ya está muerta Samuel descubre un diario Escrito por Ana antes de morir En el que se describe una extraña fórmula Y ese diario fue escrito en dos lugares El primero de ellos, el colmillo afilado Junto al lago, frente a la montaña de los encantados En el lago de esa novelencia La dualidad Página 4 El segundo diario de Ana A veces Las cosas no son lo que parece Reconozco que es difícil superar las pasiones Los caprichos de nuestro traje humano La sensación de la propiedad de todo cuanto nos rodea Incluso de las personas Que tenemos a nuestro lado Todas esas percepciones Sin embargo Nos alejan de lo verdaderamente importante Para no observar Lo desnudos que estamos en realidad El alma no tiene dueño Es libre como un águila Como el agua que brota de la montaña Como el viento que recorre estos lugares Aprende a buscarme sin recuerdos Sin imágenes humanas Aprende A tenerme de forma compartida A la vez que tienes También el atardecer O la mañana Aprende A beberme solo a instantes Pero Pero a eternos Por eso Siempre me iré Cuando no lo esperes Cuando no sea El momento Cuando todo esté Por culminar Sin previo aviso Como un día te llegué Como me fui Como un día Te llegaré Como me vaya Estamos solos El guardián Y yo Soledad tan lejanamente compartida Desearía que estuvieras aquí En cualquier forma Bajo cualquier nombre Tan puros Tan eternos Tan bellos El sol También me acompaña Esta mañana Esta mañana Tras las plumas Y la niebla Saboreo la temporalidad Saboreo la muerte Nuevamente próxima Y saboreo a su vez El próximo inicio de todo En todos los momentos de pasión Y de reencuentro Bueno, como podéis escuchar Esta novela también tiene Como no podía ser de otra manera Yo soy músico En según que pasajes Tendréis un pie de página En el que Si tenéis el disco El código Podéis Escuchar como si fuera La banda sonora De ese pasaje en concreto Pues Bueno Según que canciones Según que códigos Que todo forma parte De la novela Pero atraído por esa fórmula secreta Por esa fórmula secreta Que está codificada En el diario de Ana Samuel iniciará un viaje De búsqueda de respuestas Que le llevará inexorablemente A la isla Al islote A Esvedrá A este lugar tan bello Que tenemos aquí cerca Nuestro mágico Vedrá La isla de Esvedrá Es un islote próximo A Ibiza Que forma parque Que forma parte Del parque natural De Esvedrá Esvedranell Y Auxillats de Pune Todos lo conocemos Y sabemos que nadie Que se ponga ante él Queda indiferente Fuente de inspiración De todo tipo de artistas El islote Que reina el majestuoso En medio del mar Promueve innumerables Leyendas y sucesos Que lo dotan Aún más y cada De un misterio difícil De desgranar Cerca de ese lugar En la montaña De Roques Altas Desde la que se contempla También majestuoso Esvedrá Un trágico suceso Ocurrió en 1972 El accidente De un avión Procedente de Madrid Con escala en Valencia En el que perecieron Sus 104 ocupantes Por ello Ana en su lenguaje Codificado Llama a la montaña De los encantados El guardián del inicio Y al islote Vedrá Le llama El guardián del fin Explicando que los mismos Esconden una puerta Que une los mundos De la vida y la muerte ¿Acaso Ana Había estado en Ibiza Antes de conocer a Samuel? Las sirenas Página 6 Diario de Ana El guardián de la muerte Esconde más que enseña Pues en su interior Protege Los más antiguos secretos De la existencia Solo el conjunto De todas las lágrimas De la humanidad Puede Pretender Intuir Por solo un instante La sabiduría del universo Pero la puerta Hacia el verdadero secreto Se esconde debajo En las profundidades Del mar de lágrimas En el que se bañe El guardián Pronto Comprobarás que Aunque Estés cerca De la orilla La cima es tan profunda Que No encontrarás El fondo No tardarás En comprobar Tampoco Que pierdes La orientación Pues en ese lugar Junto a la puerta Secreta El universo Distorsiona La realidad humana Ya que en ese preciso punto Se unen La vida y la muerte El principio Y el final Ven solo Si estás preparado Pues solo De estas formas Habrá merecido la pena Su sacrificio Lo que sí que me quedo Es las ganas La ilusión de que disfrutéis Si tenéis ocasión De esos dos parajes de ensueño Uno ya lo tenemos muy cerquita Que es Esvedrá Y otro pues Spot El lado San Mauricio No dejéis de visitarlo Y sobre todo No dejéis de soñar Y en definitiva No perdáis de vista A la muerte Pues es la mejor evidencia Del increíble regalo Que es la vida Tras la puerta Esperaré a que vengas Y aunque esperando muera Te encontrarás Mi calavera Que te espera Que te espera Que te espera Que te espera Hasta que vengas Gracias 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 Muchas gracias Margarita Gracias Amén.